Sebastián Moro, periodista de Derechos Humanos e Internacionales, corresponsal de Página 12, falleció el 16 de noviembre del 2019 durante la dictadura de Yanine Áñez, en una clínica privada en Miraflores de la Ciudad de la Paz. Días antes había sido encontrado en su casa con múltiples traumatismos. Hasta hoy no se esclarece las causas de su muerte. Por ello, varias organizaciones de Bolivia y Argentina lanzaron una campaña conjunta en búsqueda de justicia, no solo para el periodista argentino, sino también para las 37 víctimas de las masacres del gobierno de facto de Yanine Áñez. La intención de que estén aquí junto a nosotros los organismos de Derechos Humanos de la Paz es justamente para fortalecer nuestra lucha. Pero quiero que sepan que la idea es esa, vincularme con todos y cada uno de los familiares que perdieron a sus... No perdieron, que les robaron la vida de sus seres queridos. En noviembre del 2019 cumplimos dos años, el cual la justicia no avanza para la gente humilde. Esta justicia que yo voy buscando con mucho dolor. Por su parte, la abogada Mari Carrasco indicó los delitos por los que se lleva la investigación en Bolivia. ¿Cuál es la razón de que ese hecho hubiera ocurrido en contra de Sebastián Moro? El delito por el que se está investigando es el delito de homicidio. Y en esa investigación tenemos varios elementos. Dentro del grupo de organismos que apoyan y exigen justicia para las víctimas por las masacres del 2019, el ex representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos afirmó que en el 2019 se vulneró el derecho de la libertad de prensa. Todos sabemos que durante el periodo del golpe de Estado, en los días previos al 10 de noviembre, había ya atentados por grupos irregulares, a periodistas y a medios de comunicación. Sin embargo, en las últimas horas se supo sobre la suspensión de la declaración de Fernando Camacho ante la justicia por los hechos del 2019, mismo que debía realizarse este 7 de octubre. A ello, los familiares de las víctimas respondieron lo siguiente. De tarde o temprano, la verdad triunfa, que no hay manera de que se vayan a salvar de un juicio, como ellos han privado a nuestros hermanos, que asesinaron por la espalda o en la oscuridad de la noche. Tampoco se están vulnerando los derechos de estas autoridades, como se han vulnerado nuestros derechos en noviembre del 2019, cortándonos la palabra, callándonos, persiguiéndonos. Realmente lo que nosotros buscamos es justicia, no una venganza.